Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Y bueno, pues, hablar de salud positiva es hablar de nuestra relación de nosotros, con cada uno de nosotros, con nosotros mismos, pero también de nuestra relación con el medio ambiente y desde luego con otras personas más cercanas, más lejanas, puede ser nuestro círculo más cercano, como nuestra familia, que es que vivimos en familia, o nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos de la infancia o de la escuela. Y bueno, pues, al final, una relación positiva en estos diferentes rubros o dimensiones, pues, nos ayudan a tener un sentido de propósito, a sentirnos mejor, a tener una vida balanceada. Y finalmente, esto tiene un impacto, como hemos conversado con anterioridad, con toda la química interna y la biología de nuestras células, llevándonos a estados de salud más adecuados y, desde luego, teniendo como consecuencia si balanceamos nuestra actividad física, la forma en que nos alimentamos, a vidas más perdurables, más prolongadas, de mayor salud, de mayor productividad. En este momento quisiera centrar la reflexión en nuestras vidas sentimentales, básicamente en nuestras vidas íntimas o cercanas con alguien que no sea significativo, cualquiera que sea nuestro enfoque de vida, nuestros intereses y con la flexibilidad con las que hoy hemos ido descubriendo la forma en que nos relacionamos íntimamente o cercanamente con las personas. Algunos tendrán relaciones más tradicionales, como tener un matrimonio o un noviado. Otros simplemente un acompañamiento de vida y, pues, muchas más estarán como en un proceso de acercamiento. Y al final, las personas que tienen vidas sentimentales, vidas amorosas, por decirlo también con otra expresión, más intensas, más sólidas, más estables, también viven más, viven 15% más. Para una esperanza de vida promedio en el mundo, poder representar ocho años más de vida y, además, una vida de buena calidad. Entonces, bueno, yo creo que aquí, como lo hemos hecho en otras ocasiones y que signifique que pensemos que todo se puede reducir a cinco consejos, diez pasos, siete tips, qué sé yo, siempre hay esta sabiduría que ha ido compilándose al paso de generaciones y que hoy es mucho más accesible y, desde luego, pues, habrá expertos en temas de parejas o de terapia personal que nos pudieran ayudar a profundizar. Pero bueno, vamos a a dar una repasada a esto que sería, por ejemplo, primero tenemos que ser confiados, tenemos que desarrollar esa confianza en nosotros mismos y no solamente eso, sino inclusive celebrar quiénes somos, qué capacidades tenemos y, desde luego, también el celebrar que somos suficientemente honestos con nosotros mismos de poder ir sobrellevando nuestra vida de las áreas de oportunidades, lo que antes decíamos que eran nuestras debilidades, nuestros temores, porque eso nos ayuda a la madurez. Otro aspecto importante es cuando tienes ya una persona cercana a ti, en cualquier fase de este desarrollo que yo había anticipado, pues, lo primero sería también conducirnos con la honestidad de nuestros deseos, de nuestros propósitos, con esa persona que nos atreve y con la que hemos comenzado, estamos por comenzar una relación y que tendremos que tener esa honestidad para decir, oye, qué deseos tengo, qué espero de ti o qué espero de nuestra relación. Muy bien. Otro punto muy importante que, si lo pensamos con toda profundidad, con todas seriedades, debemos empezar a comunicarnos cuando sentimos que algo anda mal. A veces, simplemente por temor, generamos esta evasión que nos impide tener líneas de comunicación, ¿sí? Y que no solamente es para lo bueno y para el deleite, para disfrutar, pasarla bien, salir de fiesta, tener algún deseo de pasar un rato agradable positivo, sino particularmente con aquellas situaciones en las que denotamos que hay alguna negatividad. Y eso hay que identificarlo. Muy bien. Primero, cada uno de estos puntos podríamos desarrollarlos de una manera muy grande. Pero vamos a otro punto importante. Hay que darnos tiempo, porque a veces damos, porque en Dios vivimos una relación, sobre todo cuando han pasado años con una relación, pero hay que darnos el tiempo, hay que tener la oportunidad para mostrar nuestro amor y nuestro afecto, no importando cuál sería ese grado de afecto, de amor que se tiene. Muy bien. Otro más y haré otros dos más y haremos el, como nos detenemos para la reflexión y para poner manos a la honra. Muy bien. Debemos tener la honestidad y la amplitud, la flexibilidad suficiente y pues a veces el coraje de poder establecer y admitir cuando las cosas no están yendo bien. Ya sea porque no estoy yo portando lo suficiente en esa relación o porque siento que no se está portando bien o porque ambos estamos desinteresados en esa relación. Bueno, la penúltima sería entendamos, aprendamos a ser felices y a celebrar una actitud positiva. Esa parte cuando hay un desbalance en nuestra actitud y no la tenemos globalmente positiva, entonces tendríamos que recomponerse e identificar por qué. Y finalmente podríamos decir, primero aporta el aprecio, manifiestalo y al mismo tiempo practica el perdón. Y cuando nosotros practicamos el perdón, el perdón que pues no tenemos que entrarlo con nosotros mismos, pero también para con el otro, entonces le permitimos que liberarnos del resentimiento y podemos trabajar cuando hay esa liberación hacia la resolución de conflictos con amor y con comprensión. Pues bueno, yo les deseo que para cada uno de ustedes haya una oportunidad de vivir con más salud, con esta reflexión de vivir una vida sentimental más íntima, más comprensiva y más perdurable. Y tengan un magnífico día.